¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar lo que les puede suceder. Vamos a agarrar, este es peluso, se llama peluso. Este gallo que está acá, tiene problemas en los huesos después que lo picó varias veces, los alacranes. No puede girar para arreglarse las plumas, no puede casi subirse a las gallinas. Por eso lo tengo. Es un gallo grande, es un Rhode Island. Yo estuve consultando en varias páginas de internet y todo por su problema. Y había un punto que ni siquiera se paraba, ni siquiera caminaba este gallo. Bueno, y la opción que te pueden dar en las páginas de internet y todo eso es la que lo sacrifique. Y para mí eso no es una opción, sacrificar un pollo. Para esas cosas no sirvo, para matar animales. Entonces, y aparte un gallo de este tamaño es muy peligroso. A nosotros nos sucedió que una vez sacando un huevo, a Enzo le di una patada en la 100 con las púas que trae. Se lo voy a agarrar aquí. Ahí está. Como todos los gallos se dejan agarrar. Pero estos son bastante aparatosos estos. Son grandes. Son grandes. Ahí grabé las púas para que... Bueno, un gallo similar, pero en buen estado, le perforó la cabeza con esas púas cuando se agachó a agarrar un huevo. Sí, a Enzo. Y lo dejó sangrando. En la cabeza. Este como no es peligroso, lo mantengo. Y no lo voy a sacrificar ni nada, y menos ahora que camina. Pero ha resistido mucho. Bueno, les voy a mostrar lo que no se debe de hacer. Nunca hay que darle a los gallos de comer en el pico porque se transforma en una especie de parásito. Que me disculpen, pero no te dejan en paz. Te persiguen por todas partes y hasta te pican si no les de comer después. Lo voy a soltar. Lo voy a soltar. Y van a ver que enseguida se va a querer ir para adentro. Miren, esto es lo que no deben de hacer. Esto es lo que no deben de hacer. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir a la casa. Me voy a encerrar. Y van a ver como no te deja en paz. No te deja en paz. Te está esperando afuera que salga nomás para... Molestar. Para molestarte. Ahí va. Bueno, vamos a abrir la puerta acá para comprobar. Hace como media hora que no abrimos la puerta. Para que vean lo que pasa si les de comer. Están. Esperando. Esperándote. Aquí. Y ya te escucha y vas a ver como no te deja ni salir que ya se te tira de... Ahí viene. ¿Eh? Acá viene. Así viene. Así. No te dejan en paz. Y aparte, mirá la forma que se pone. Se pone bien pegado. No te dejan en paz. Por eso no hay que darle de comer. A ver, yo porque soy necio y me gusta darle de comer a los pollos. Bueno. Ahora lo voy a dejar. Me voy a hacer el tonto y me voy a ir para otro lado. Vas a ver como este pollo... Vas a ver como no son bobos. Se mete para adentro de la casa. Se mete para adentro de la casa. Obvio, ¿no es cierto? Ahora va a pensar. Mirá. Por eso estudiamos la conducta de los gallinacios. Ahora él está pensando qué puede hacer. Porque sabe que no tengo comida. Lo primero que voy a hacer es meterse adentro de la casa. Ahí está. Aparte de ensuciar todo. Menos mal, ¿no? Porque... Ya. Van a ver que no es tonto este pollo. Se mete a la casa. Ahí está. Con mucha prestencia se metió dentro de la casa. Y estos dos también. Vamos a decirlo a ver qué hace. Nunca lo dejo pasar. ¡Suscríbete al canal! y miren como sabe, eh? vino a buscar la bolsa del maíz para que vean que intenta romper la bolsa del maíz ahí está ¿vieron? y no es que no tenga, recién viene de comer del árbol de ciruela, viene de comer guayaba no es que no tenga hambre, eh? él quiere el maíz es para que vean, y ahí viene el otro, es para que vean que no son ninguno sonso y yo nunca lo dejo pasar, yo no sé cómo sabe que está el maíz, ¿lo huele o qué? ¿eh? ¿me recuerda su posición tal vez? ¿cómo es que sabe? esto es para que vean sí, ahora lo voy a agarrar, lo voy a llevar para afuera ahí está ya ¿cómo sabe este pollo? acá está este pollo si, lo tengo, este pollo, miren las púas que tiene miren, agujas pero no, como no puede saltar, no no hace nada no es peligroso, es peligroso con los picotazos él sabe que tengo algo en la mano él sabe, no te deja, aparte se te pone tan pegado al cuerpo que ni siquiera te deja poner algo en el piso mirá ni siquiera, este está mirando para picarme la cancleta es así y si no se la das enseguida, se empieza a desesperar y te empieza a picar las piernas eso es lo que no tienen que hacer si uno quiere que un gallo se transforme no te deja ni salir de la casa porque se pone así no te deja ni caminar no te deja ni caminar y en cualquier momento me tiene un picotazo a las piernas porque quiere que le dé de comer pero ¿dónde voy a poner la comida si no me deja? voy para acá, vine para acá va para allá, va para allá y todo así miren, voy a caminar y cuando vas caminando así de costado tenés que tener cuidado porque ahí es donde te pega el picotazo en el talón ahí está pero no me deja poner ¿ve? no me deja poner la... ahí me picó eso es lo que no tienen que hacer darle... que se busquen la comida a los gallos que se busquen la comida o ponérsela en un lugar pero nunca darle directo ahora ya está, el daño ya está hecho ya lo hice el daño y el pollo está acostumbrado ahí está y así queda todo sucio ¿eh? porque no me deja ponerle la comida ahí está una vez que él vio lo que tiene en el piso bueno, a veces se pone a comer como... pero siempre quiere algo más grande en cinco minutos esto ya no existe en menos de cinco minutos esto ya aspirado totalmente limpio y no es que no tenga ustedes deben decir pues entonces dale de comer para que no te haga así no, no recién viene de comer del árbol del ciruelo viene de comer del árbol de guayabas allá viene de comer del ciruelo ¿eh? han comido no es que no tengan hambre tienen pasto ahí tienen pasto y los bichos porque nos estamos cortando el pasto este es así es un error darle de comer en el pico yo sé que es lindo que es confortable darle a... que es lindo darle a un animal en el pico y todo pero el gallo no deberíamos darle porque se transforme en una máquina de tragar no no te deja en paz no te... te sigue por todas partes se te mete a la casa y todo porque no te deja caminar prácticamente se te pone pegado y no te deja caminar tienes que guardarlo para poder caminar eso es un error bueno era... eso es lo que les quería mostrar no eso es lo que no deben dejar de hacer darle de comer a un gallo porque después se acostumbra y no se lo sacan más de encima y si puede saltar este no puede saltar ni nada por ese problema que tuvo con los alacranes pero si llegan a tener un gallo en buenas condiciones cuidado porque con esas púas son súper peligrosos bueno esto es todo amigos a ver si me ayudan y se pueden suscribir a a este canal este para que siga subiendo estos videos comenten yo reviso los comentarios todos leo todos los comentarios sigan viendo este canal porque voy a seguir subiendo videos de pollos hasta la próxima amigos suscríbete Gracias por ver el video.